Dada la función f de x igual a x cubo más bx cuadrado más x determine el valor de los parámetros a y b sabiendo que la función f tiene un máximo en x igual a 1 máximo en x igual a 1 y que f de 1 x igual a 1 y que f de 1 vale 2 si tiene un máximo en x igual a 1 quiere decir que la derivada en 1 vale 0 porque en los máximos, en los mínimos, en los extremos la primera derivada es 0 ¿vale? entonces si tiene un máximo en x igual a 1 sabes que la derivada de x igual a 1 en ese punto es 0 entonces con ese y un bizcocho aplico las dos condiciones primero voy a aplicar esta f de 1 es 2 eso quiere decir que y vale 2 cuando x es 1 si f de 1 es 2 y vale 2 cuando x vale 1 o sea que 2 es igual a a más b más 1 y de ahí me queda que a más b es igual a 1 esa es una ecuación y la otra sería f prima de 1 es 0 hago la derivada la derivada es 3a x cuadrado más 2bx más 1 si la derivada en 1 es 0 quiere decir si te dan esto y esto si no, no lo podrías hacer la derivada es 0 cuando x vale 1 esto sería 3a más 2b igual a menos 1 me queda un sistema a más b igual a 1 3a más 2b igual a menos 1 despejo por ejemplo la a que me quedaría 1 menos b y la sustituyo 3 por 1 menos b más 2b igual a menos 1 me queda 3 menos 3b más 2b igual a menos 1 me queda menos b igual a menos 4 y b es 4 y a es 1 menos 4 menos 3 ese es otro tipo de ejercicio te pueden poner uno de continuidad calcula a para que sea continua hay derivable te compone esto te compone esto te compone esto